El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y la titular de la Secretaría de Bienestar Federal, Adriana Montiel Reyes, encabezaron la entrega de las becas para madres solteras y personas adultas mayores. El gobierno de San Luis Potosí garantiza el reparto de al menos 2 mil millones de pesos en programas sociales, en beneficio directo a aquellas potosinas y potosinos que menos tienen. Esto fue lo que expuso el mandatario estatal al destacar que se está transformando la vida de muchas mujeres, jefas de familia y adultos mayores. En las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud, Montiel Reyes reconoció el liderazgo del gobernador al ser un aliado para generar un futuro más digno hacia la gente que más lo necesita, pues destacó que San Luis Potosí es el único estado que entrega becas a adultos mayores de entre 60 y 65 años, ya que el esquema que maneja la federación es para personas mayores de 65 años.